Hablar de Jueves Santo nos recuerda un momento de reflexión. Yo soy chévere, soy cocinera. Lo preparamos aquí. Bueno, lo acabé de preparar aquí. Me traje todo picado. Y aquí lo preparamos. Agua, refresco y ahorita nos van a traer la fruta. Va a venir otras personas al ratito. ¿De postre? Postre, pues van a traer gelatina. Pero es al momento porque aquí se nos va a desbaratar. ¿Sí? Sí, dijeron que iban a traer un flan. No sé, sí, sí. Exactamente lo traerán. ¿Ahora quienes traigan su carne asada el día de hoy? No sé. Bueno, nosotros como católicos que somos, nosotros no acostumbramos. Porque hoy mucha gente puede comer todavía carne. Dicen. Pero nosotros como tenemos unas costumbres de Semana Santa muy fuertes, nosotros no comemos carne. Comemos puros mariscos en este tiempo. Sin duda este día y el Viernes Santo representa el momento grande de la pasión de Cristo. Y muchos prefieren guardar para no comer carne roja. Una ensaladita de atún con verduritas. ¿Quién la preparo? Aquí, ya señorita. ¿La preparaste? Yo la preparo. ¿Quién la preparo? Ahorita. Ahorita apenas. Sí, apenas. ¿Qué tal quedó? No sé, si quiero probarla. Esto lo vimos en algunos lugares, principalmente a donde fue el escenario de un buen descanso. Huevo cocido, frijoles, bolillo, ensalada de atún, refresco agua. En estas fechas todo está manifestado. No comer carne roja en respeto por el sufrimiento de Jesús desde el momento de su aprehensión hasta su crucifixión. Ciertamente en algunos lugares la gente sí consumió carne roja. Todo esto apegado a la realidad. Nada mejor a disfrutar de un descanso y de paso una buena reflexión. Pues la verdad, para esos días mucha gente se trajo lo que viene siendo algo de mariscos y prácticamente habrá quienes dicen, bueno, pues me gustaría una carne asada o bien hasta una frutita o verduras. Cualquier comida es buena ante todos y no tiene la posibilidad de hacer diferencia de esos alimentos, coma lo que pueda. Con imágenes de Ed Galvás para mi ciudad, Jesús, Pedro Tamerino.